Música La finalidad es cambiar la imagen de nuestro distrito apoyando a nuestro municipio y a nuestras autoridades locales y luego esta torta va a ser degustada entre 15 mil comensales que nos acompañarán el día de hoy a poder batir este gran reto y estamos juntando a 500 niños del sector de comas que cumplan años en el mes de junio para que poder cantar es un gran Happy Verde Música Piedros, el señor León y Cobos en coordinación de la Municipalidad de Comas No muy viejo, bien viejito Zona B, Banco Vice, Sudamerica, Inversión Vamos a la una, vamos a la dos, vamos a la tres El Banco Vice Ven, vamos a la dos, vamos a la dos B, Banco Vice 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 ¡Gracias! ¡Gracias!